Vamos saludando también a nuestros pioneros y emancipadores que se van acercando en la noche, el señor Constancio Torres, por favor, fuertes los aplausos, muchas gracias por la presencia, con su señora esposa, la querida profesora Hilda también. El señor Pedro Leite de Almeida, por favor, fuertes los aplausos, don Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Así también el señor Luis Alegre, por favor, recibe esos aplausos de todos los presentes, nos acompaña con su señora esposa. Saludamos también al señor Cristino Duarte, gracias por la presencia, don Cristino, en esta noche. Hoy estamos de fiesta y por sobre todas las cosas también, Pedro, saludamos y agradecemos la presencia de toda la ciudadanía que viene a rendir homenaje también a nuestros pioneros, a los emancipadores y a ser parte de esta noche tan especial donde hacemos la antesala al aniversario número 28 de nuestro distrito. Una noche de confraternización entre todos los protagonistas de este hecho singular, la distritación de nuestro municipio, un proceso que requirió de muchísima perseverancia. Estoy seguro que todos nuestros emancipadores han tenido que privarse de momentos con la familia, sin escatimar tiempo, recursos inclusive, para estar a la altura de los días del oro, de gestiones, de golpear las puertas en el poder legislativo y en todos los estamentos de poder. Pero todo eso tuvo su bulliciosa conclusión con la conquista de lo más importante, el anhelado sueño de ser independientes y autogestionarnos como Santa Rita Distrito, un 16 de enero del año 1990. Señoras y señores, seguimos con nuestra programación. Es el momento de escuchar las palabras de circunstancia de quien hoy está en la posta del ejercicio del poder ejecutivo a nivel distrital. Es hora de escuchar las palabras de nuestro intendente municipal, el ingeniero César Orlando Torres. Buenas noches a los pioneros y emancipadores que en esta noche nos honran con su presencia y le están dando el brillo a esta actividad, a los cual le pido un fuerte aplauso a estas mujeres y hombres que creyeron hace 30, 35, 40 años atrás, cuando vinieron en busca de mejores oportunidades para sus familias sin saber lo que le deparaba el futuro. Entonces, hoy, este momento, este día fue hecho para dedicar y agradecerles por sobre todas las cosas, por ese trabajo, por ese esfuerzo, por esa dedicación que cada uno de ustedes realizaron, en primer lugar, para poder tener un mejor futuro para su familia y por otro, por haber colaborado grandiosamente para que el Distrito de Santa Rita hoy sea esta ciudad pujante donde nosotros, donde nosotros los hijos de Santa Rita, tal vez hoy estamos disfrutando de ese esfuerzo que ustedes hicieron para que sus hijos puedan tener mejores oportunidades de lo que ustedes tuvieron. Entonces, hoy queremos agradecerle con este pequeño homenaje, con esta pequeña actividad y decirle de corazón, muchas gracias, de corazón, por todo el trabajo que ustedes hicieron que Dios bendiga a cada uno de ustedes y a su familia. Y la única forma de que nosotros podamos honrar esa confianza que ustedes visitaron respetar eso, es con nuestro trabajo diario y honrar ese trabajo que ustedes realizaron por nuestro querido Distrito. No quiero continuar mis palabras sin antes dar gracias a Dios. Quiero dar gracias a Dios en primer lugar, porque gracias a Dios hoy estamos aquí presentes. En primer lugar, siempre dije que Santa Rita es una ciudad bendecida por Dios y si Santa Rita es una ciudad bendecida por Dios, los que vivimos en Santa Rita somos bendecidos y si nosotros, los que hoy vivimos en Santa Rita, no cuidamos los que nuestros padres, nuestros abuelos, los pioneros plantaron aquella semilla si nosotros no cuidamos, ¿quién va a cuidar Santa Rita? Hoy nos toca a nosotros cuidar esta ciudad maravillosa y a todos, a todos por igual debemos cuidar Santa Rita no solo el intendente, no solo los concejales todos debemos cuidar desde el lugar que estemos independiente en qué lugar estemos nadie es más ni menos importante todos ante Dios somos iguales y por eso tenemos el mismo compromiso de cuidar nuestra ciudad porque al final y al cabo todo el esfuerzo que estamos haciendo ¿para qué? es el esfuerzo que cada uno hacemos día tras día para que nuestros hijos tengan un mejor futuro ¿cierto o no es cierto? todos trabajamos para que nuestros hijos tengan mejores oportunidades lo que nosotros tuvimos y para que sean personas útiles a la sociedad que sean personas de bien para la sociedad eso es lo que buscamos y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy desde la municipalidad de Santa Rita quiero saludar a nuestro cura párroco Padre Ángel también muchas gracias Padre por tu presencia por tus palabras por las bendiciones muy en especial también saludar a dos grandes personas con la cual me tocó trabajar de cerca y de cierta manera aprendí algo con ellos también que hoy estoy poniendo en práctica también porque fueron mi jefe el señor Ismael Coronel tuve la grata oportunidad de trabajar con él también entonces muchas gracias mi querido don Ismael también por tu presencia su señora esposa también muchas gracias a don Fidel Ojeda también muchas gracias don Fidel por tu presencia por tu enseñanza también tuve la oportunidad también de trabajar muy de cerca con el señor Fidel Ojeda muchas gracias saludar a mis compañeros de trabajo de la municipalidad de Santa Rita porque sin ellos también yo no soy nada muchas veces así como el intendente el que se le estira la oreja muchas veces al intendente ¿verdad? pero también el intendente muchas veces recibe el aplauso pero es gracias al trabajo del equipo y hoy gracias a Dios tengo un equipo de trabajo que tiene sentido de pertenencia por la ciudad de Santa Rita entonces muchas gracias a cada uno de ellos también por su presencia a todos los que hicieron el gran esfuerzo de hacer este encuentro también a todos los que aceptaron la invitación de participar en este festival que van a deleitarnos después también muchas gracias por aceptar a cada uno mi saludo a todas las familias santarriteñas que están presentes en esta noche muchas gracias por venir por honrarnos con su presencia al Club de Leones también por venir a apoyarnos también muchas gracias por el apoyo de siempre me han comunado y bueno esta es la ciudad que estamos trabajando estamos trabajando muy de cerca con la Junta Municipal de Santa Rita acá están los concejales de los diferentes partidos políticos porque la necesidad de la gente no tiene color y nosotros los políticos tenemos que entender de una vez por todo cuál es el mensaje de la ciudadanía la gente está cansado del político que muchas veces utiliza el micrófono utiliza las radios utiliza los medios solamente para desproticar al adversario solamente para hablar del otro solamente para ver defecto en el otro la gente quiere políticos que se que se enfoquen en buscar soluciones a los problemas de la gente la gente quiere más acciones y menos discurso y hoy en día los trabajos que hicimos en estos dos años de gestión al frente de la Municipalidad de Santa Rita no iba a ser posible no iba a ser posible sin el acompañamiento de la Junta Municipal de Santa Rita entonces yo quiero destacar y agradecer públicamente a los 12 concejales de la Junta Municipal muchas gracias y le pido por favor un fuerte aplauso a la Junta Municipal actual de Santa Rita a los concejales por la madurez política que tienen siempre en tomar las decisiones a favor de la gente a pesar de que muchas veces tenemos posiciones diferentes ideas diferentes que es normal pero siempre debe primar el diálogo y los intereses de la ciudadanía por sobre los intereses personales y gracias a Dios hoy tenemos ese entendimiento con los señores concejales y bueno para terminar una vez más mis agradecimientos espero que disfruten de esta noche que lo estamos haciendo con con tanto cariño con tanto amor y dedicación de parte de todos los que conforman el plantel de la Municipalidad de Santa Rita y una persona me preguntaba hoy mañana va a ser feriado mañana va a ser asueto y si no pero queremos trabajar porque porque el asueto yo nada más quería algo cortito cual es el sentido del asueto la fecha más importante que nosotros tenemos cual es la independencia patria verdad el 14 de mayo donde festejamos desfilamos honramos a la patria y la segunda fecha más importante para nosotros es el 16 de enero el 16 de enero es la segunda fecha más importante para el santarriteño imagínese si nosotros dejamos de lado eso que va a pasar de nuestros nietos de nuestros hijos de aquí a 15 20 años sin que le estamos enseñando a ellos y nosotros un pueblo un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad y con esto nada más lo que se busca no es dejar a trabajar ir en casa a descansar sino que reflexionar un poquitito y valoremos y honremos y honremos a esta mujer y a estos hombres que en su momento fueron valientes y tomaron la decisión de venir a Santa Rita de trabajar por Santa Rita de fundar el distrito de Santa Rita y esa luz no queremos que se apague queremos que esté en un lugar importante del corazón y de la mente de cada uno de los santarriteños y seamos orgullosos de decir que somos santarriteños y que el día de mañana nuestros hijos también sean orgullosos de decir que son santarriteños y esa es el sentido del asueto que queremos que siempre se recuerde y que siempre cada uno de los santarriteños puedan respetar y llevar en un rincón importante de su corazón de mi parte muchas gracias y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes muchas gracias más fuerte esos aplausos por favor palabras de circunstancias a cargo del señor intendente municipal el ingeniero César Orlando Torres o más conocido como César Landy Torres seguimos recibiendo a nuestros pioneros en esta noche tan especial queremos saludar y brindar un fuerte caluroso aplauso también al señor Yacir Reposi que nos honra con su presencia en esta noche fuertes aplausos por favor para el señor Yacir Reposi como así también para el señor Pedro Aguileo Isfram que nos acompaña buenas noches don Pedro bienvenido siguen sumándose así los emancipadores y pioneros del distrito de Santa Rita este perruño que creo en una gran mayoría es el lugar en donde fijamos a raigo por elección de Santa Rita 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.